Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a un espacio, a este espacio, desde el Encuentro con Dios, digamos una edición especial reencontrándonos una vez más con todos ustedes en radio, televisión, redes sociales, en las distintas ciudades donde compartimos este programa con ustedes. Hoy nos vuelve a acompañar en la entrevista de hoy, en la conversación de hoy, un amigo que nos da su tiempo, colabora con nosotros, compartiéndonos toda esta pastoral, esta rica enseñanza sobre la misión. Está con nosotros el padre Víctor Libori. Ya ustedes le conocen, él está ahora mismo interconectándose desde la ciudad de Lima. A él le saludamos y le damos las gracias por estar con nosotros. Padre, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y con mucho harina, con mucho gusto compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo fluya para que nuestra iglesia sea cada vez más una iglesia misionera. Así es, así es. Y parece un poquito padre, aunque el título que hoy nuestro ser, este, nuestro equipo de producción nos ha ayudado a hacer es que veamos sobre la misión hasta los confines de la tierra, pero ya pareciera de inicio, padre, como preguntarnos, es que hay algunos católicos o creyentes que son misioneros y otros católicos y creyentes que no son misioneros, es decir, me lavo las manos y que evangelicen los demás. Uno se puede preguntar al inicio, padre. Bien, el Papa Francisco creo que lo aclaró una vez para siempre cuando había la conferencia episcopal de Aparecida en Brasil y el título era precisamente como caminar como discípulos y misioneros en la iglesia, etcétera, etcétera. En el documento luego se subrayó que no vamos a hablar más de discípulos y misioneros, vamos a hablar de discípulos misioneros. Y está precisamente afirmado, confirmado en Evangelii Gaudium del Papa Francisco y nos dice en la 120 precisamente no digan más discípulos y misioneros. Discípulos misioneros, quien es discípulo es misionero. Y el misionero le corresponde ser discípulo. Muy, muy bien dicho, muy bien aclarado, padre, porque algunos de nosotros vamos a querer quitarnos la responsabilidad. ¿Y qué significa? Recuérdenos, por favor, en este sentir de este encuentro de Aparecida y en el sentir también del Papa Francisco hoy de la iglesia, ¿qué es ser entonces discípulo misionero hoy? Bien, significa despertar o seguir despertando en la iglesia. La gran verdad de que nosotros desde el bautismo nos comprometemos a elegir a Cristo, la vida y rechazar a Satanás lo que es antivida, lo que es el egoísmo, lo que es el odio, lo que es la falta de perdón, lo que es el egoísmo, lo que es la falta de solidaridad y todo esto para poder realmente ser luz a los demás, ser sal de la tierra. El sal cuando se mete en la olla, pues sabemos muy bien si hay sal o no hay sal, porque a veces vamos a comer, esto está chum, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque han olvidado echar la sal. Es decir, si yo soy sal realmente, realmente, misionero, mi presencia debe dejar diferente el ambiente donde yo estoy. Es decir, mi corazón tiene que palpar, hay de mis evangelizos, voy a hablar de Dios, voy a hablar de la evangelización a todos los que yo voy a encontrar. Qué bonito es, hace poco narra una persona precisamente que una señora que encontró en su vida un compromiso fuerte de conocer mejor la Sagrada Escritura y que Cristo entra con mayor fuerza en su vida, inmediatamente lo que hace es va a buscar a otra que era su amiga, intentar de convencerla, ¿no? Qué bonito, claro. Para poder aceptar también esta misma propuesta. Yo creo, esto nos hace falta un poco porque muchos de nosotros pues buscamos la iglesia de repente para poder recibir. Somos demasiado pasivos, somos demasiado receptores, pero no estamos realmente tan impulsados para poder hablar a los demás acerca de lo que significa el encuentro personal con Cristo y que este Cristo me empujó tanto para poder de verdad ayudar a otros para que conocen este gran tesoro que es Cristo. Qué maravilla. Es decir, esto debería ser con natural. Y padre, para ya entrar un poco al tema o entrar más en materia con esta introducción, ¿qué ha podido estar pasando que la mayoría de nosotros nos hemos quedado probablemente solo en recibir los sacramentos o algo solamente de costumbre, ¿no? Estos últimos, no sé yo, 50 años, quizá más, por allí, y que precisamente han coincidido con el Vaticano II, ¿no? Y ese gran llamado a la santidad. ¿Qué ha podido estar ocurriendo? Y aquí, ¿qué papel en concreto tiene, por ejemplo, pues toda esta labor de la misión que usted hoy no... y queremos celebrar incluso algún aniversario de estos confines de la misión? Bien. Parece que de una forma siempre existe alguna situación de letargo, alguna situación en que estamos colocando el énfasis en cosas probablemente periféricas y no ir a lo esencial. Es decir, vayan al mundo entero, anuncian el Evangelio, es realmente un mandato imperativo. No es si quieren, si no quieren, a unos grupos sí, a otros no. No, no, no. Es decir, sabemos muy bien que este es realmente un imperativo. Y a la vez nos ayuda a entender lo que significa que el Señor quiere que la iglesia sea misionera. Yo providencialmente veo, no porque soy misionero de San Pablo, pero cuando Cristo vio a los apóstoles que se quedan anclados en Jerusalén, que solamente salían de Jerusalén por la persecución de Herodes, después de matar al primer apóstol, Santiago, fueron a Antioquía, al norte. Entonces, Cristo Jesús, desde lo alto, me imagino yo mirar hacia afuera, dice, oye, recuerda la misión de la iglesia, vaya, salga, anuncia. Y por eso tumbó a Pablo cuando estaba yendo a perseguir, propio a la iglesia, ¿no? Y lo transformó de un Saulo de perseguidor a pescador de almas. Y lo transformó de Saulo en Pablo, en un evangelizador que es prototipo, digamos, como debe ser realmente un misionero. Que su corazón palpa continuamente, hay de mí, si no evangelizo. Dice que el médico, cuando se sintió mal, Pablo, que puso el estetoscopio, en vez de escuchar, escuchó, hay de mí, si no evangelizo. Hay de mí, si no evangelizo. Bien, esto es la forma como necesitamos, pues, revivir realmente, ¿no? El espíritu misionero, y esto depende mucho de las cabezas, los pastores, en modo especial, ¿no? Donde hay pastores que han entendido lo que significa el mandato misionero, pues, el resto fluye. Porque los seminarios son realmente misioneros, la pastoral es netamente misionera, y fluye especialmente todo lo que significa la entrega misionera para servir a los demás. Qué interesante, interesante. Me surgen varias preguntas por la edad, si las familias son misioneras, si la condición de mi enfermedad. Se me ocurren muchas preguntas, pero, a ver, temo retrasar el tema, padre, porque el 22 de junio de este año se ha celebrado 400 años de que se constituyó el Dicasterio Vaticano para dirigir y coordinar las actividades misioneras en todo el mundo por el Papa Gregorio XV. ¿Qué significó? ¿Qué significa esta decisión para la Iglesia? Porque, claro, alguien podría también decir, bueno, hay que, como usted decía, como San Pablo, ¿no? Salir, que el caballo, que tal, pero aquí parece como un poco más algo de orden, ¿no? ¿Puede alguien, no sé, desanimarse? ¿O cuál es el intento cuando se quiso estos ya 400 años, no? Antes de los 400 años, los 1.600 años, no se evangelizaba entonces, o a qué se debe este... ¿Cuál es el propósito cuando la Iglesia Santo Padre Gregorio XV en su momento constituye, por ejemplo, este Dicasterio? Bien. Al inicio se llamaba Congregación de la Propaganda Fide y luego se llamaba, después del Concilio Vaticano II, la Congregación de la Evangelización de los Pueblos, ahora se llama precisamente el Dicasterio Vaticano para dirigir la coordinación de la misión de la Iglesia. Está cumpliendo el 22 de junio, 400 años. Inicia precisamente con el Papa Gregorio XV, como quinto tal cual indicaste, con el documento Inscrutabil y Divina. La idea era precisamente articular el trabajo de la evangelización de los pueblos. Existía y precisamente en este entonces comienza a despertar en la Iglesia. San Ignacio de Loyola, en la época de Ignacio de Loyola, y comienza después Mateo Ricci, etcétera, etcétera, que comienza la evangelización, San Francisco Javier, ¿no? Es verdad. Que comienza precisamente la extensión del evangelio en los lugares más remotos. Oriente. Es decir, tocaba en primer lugar, 1492, un poco antes de la institución, comienza el encuentro de los dos mundos. Así es. Entonces comienza la evangelización en toda América, ¿no? Que era necesario articular el trabajo y organizar bien lo que significa la evangelización de los pueblos que correspondía precisamente a las primeras congregaciones religiosas que decidieron entregar su vida a la misión de la Iglesia. Por eso, el de Casterio, el Papa Francisco, últimamente, en mayo de este año, transformó todas las congregaciones en de Casterios. Es decir, no es necesario que sea un cardenal los que lo dirigen, a pesar que siguen cardenales. ¿Por qué? Porque la Iglesia somos todos y el Papa tiene muy en mente lo que significa la participación de la Iglesia en todas sus dimensiones. Es decir, laicos, congregados, sagrados, consagrados, obispos, cardenales, etc. ¿Cuál es la finalidad de esto de Casterio Misionero? Precisamente, dirigir y coordinar en todo el mundo la obra misma de la evangelización de los pueblos y la cooperación misionera, salvo aquello que sea competencia de la congregación de las Iglesias Orientales. En pocas palabras, en primer lugar, necesita dirigir y coordinar la evangelización de los pueblos, especialmente donde hay iglesias recién nacientes. Es decir, donde aún no llega el evangelio en modo particular en territorios como la selva, como lugares, digamos, en las montañas, remotos. y esto es lo que está a cargo hasta el día de hoy en los territorios considerados adyentes, es decir, evangelización, primera evangelización. Y luego, también, la búsqueda de cooperación misionera, cooperación misionera que implica, cooperación misionera implica, en primer lugar, que las demás iglesias se unen precisamente para ser sensibles hacia las demás iglesias, ¿no? Y luego, tenemos últimamente también en el Concilio Vaticano, después del Concilio Vaticano II, los sacerdotes que son fideidonu, que van a ayudar a diócesis que no tienen recursos para evangelizar, no tienen sacerdotes y una diócesis que le corresponde tiene mucho clero, apoya a otra diócesis que no lo tiene. Y esto toca precisamente el corazón de la iglesia, porque el corazón de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, Cristo, el cuerpo místico, que es la cabeza de esta iglesia, quiere hacernos sentir que la iglesia es realmente como la eucaristía. En el pedazo más chiquito, en el pedazo más lejano, en el pedazo más pobre, está la totalidad. Entonces, necesitamos hacer presencia de esta totalidad, es decir, implica precisamente que esta totalidad sea de verdad una totalidad que hace presente la iglesia, esté donde esté, para poder hacer sentir la presencia del evangelio y que la iglesia no es estructura donde hay estados ricos y opulentes y de repente miran abajo a Lázaro y le mandan alguna migaja. Cuando ayudamos a las misiones, el fundamento teológico no es esto. Y bueno, es recordar que si hemos entendido el evangelio debe nacer en mi corazón fortalecer las iglesias débiles, oriciendas, sientes en todo sentido, no solamente en formar clero, sino ayudarlos económicamente porque sabemos muy bien, aparte, por ejemplo, en la selva que tienen que hacer viajes larguísimos y no hay prácticamente obviamente buses y todo esto, necesitan gastar mucho dinero para poder hacer viaje, para llegar a algún caserio y lo contrario que hay en la ciudad, mientras en la ciudad uno recibe estipendios de misas, etcétera, pero cuando va a esos tupares tan pobres, probablemente el mismo misionero tiene que sacar su bolsa y que parece que era es decir, qué bueno es esta sensibilidad eclesial, ¿no? De tener un punto que cuaja toda esta cooperación misionera y hacer sentir que iglesia no va como en líneas paralelas, cada quien va su camino, sino somos la iglesia realmente una comunión, una comunidad y a comunidades. Qué bien, padre, qué bien, qué interesante y me hace pensar además en que nosotros en la ciudad nos pareciera que todo es normal tener las parroquias en la esquina, la plaza de armas, no todo cerca, tenemos tres, cuatro templos, cinco, pero que creo que nos falta un poco más esa realidad, esa sensibilidad que usted menciona. Con esta pequeña reflexión le invito a una pausa a la primera del programa para continuar hablando de este aniversario, de este cuarto centenario de toda esta obra de evangelización en la iglesia. ¿Le parece? A los amigos de NSD también les invitamos a una brevísima pausa, enseguida continuamos en Hacer el Encuentro con Dios. Continuamos queridos amigos en este segundo bloque del programa de hoy en Hacer el Encuentro con Dios. Como ya lo ven en pantalla, ya lo han escuchado en el primer bloque los amigos de radio, nos acompaña el padre Víctor Libori, perdón el padre que no lo presenté de modo completo. Actualmente, bueno, hasta el último encuentro usted estaba de director nacional de horas misionales pontificias, además que es misionero de la sociedad misionera de San Pablo. Usted es, como nos ha dicho, maltes de nacimiento, pero el corazón, el niño, todo entre Perú, Arequipa y todo, ¿no? Padre, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y volvernos a recordar este importante tema de la misión al propósito de este cuarto aniversario, cuarto centenario de, digamos, de creación de esta actividad coordinadora, articuladora, como usted decía, de las actividades misioneras de la iglesia. Padre, nuevamente, bienvenido. Me hacía pensar, padre, que la iglesia para cada momento histórico, cada problemática que tiene cada tiempo, digamos, hace un planteamiento, da una respuesta. En aquel momento, como usted nos ilustraba, se estaban dando este gran desarrollo, digamos, de actividades misioneras, ¿no? De distintos órdenes religiosas, el encuentro de dos mundos, esta evangelización y conquista en América, por ejemplo, el oriente mismo, etcétera. Entonces, la iglesia allí propone esta articulación y esta creación porque antes había misión, padre, ¿no? O no había misión tampoco. Sí había antes de esta creación, ¿no? La misión existe desde que inicia la iglesia con el mandalo de Cristo Jesús en Mateo 28, del 16 al 20, vayan al mundo entero, anuncian el evangelio a todos los pueblos. Ahora, quien toma la iniciativa de realizar misión en su sentir estricto de salir a anunciar a otros pueblos fue al inicio San Pablo. Claro. Es decir, Saulo inicia lo que son las mis, la primer viaje misionero, ¿no? Tenía tres viajes misioneros marcados, comienza el primero siendo él no quien dirige la comitiva, sino Bernabé que dirige la comitiva hasta que llegan a Salamina, ¿no? Cruzaron todo Chipre y evangelizaron y lograron tener Chipre como cristiana. Hoy en día Chipre está dividida, ¿no? Entre iglesia ortodoxa y iglesia también que es latina. Sin embargo, Pablo inicia después el liderazgo de la comitiva cuando el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles encontramos a Marco, Juan Marco, que es el evangelista Marco, que es sobrino de Bernabé, los dos son de Chipre, es decir, estaban evangelizando su casa porque Pablo era de Tansom, pero Pablo dijo, mire, vamos a cruzar, vamos a tomar un barco para ir más allá, Perguelista y coño, la región de Galaxia, ¿no? cuando Pablo escribe a los Gálatas, está escribiendo a esta región. Entonces, pues, Marco dice que demasiado. Entonces, se retiró. Sin embargo, Pablo y Bernabé seguían adelante, ¿no? Ese fue el primer viaje misionero de Pablo. Luego, la alegría de regresar a Antioquía y compartir cómo Dios actuaba con los discípulos en un momento, por ejemplo, querían hacerlos hasta comprendas a ellos mismos, no pensaban que son dioses caídos del cielo y, sin embargo, ellos narran toda esta experiencia misionera. Realmente, la misión revive la alegría del anuncio del evangelio en el corazón de cada bautizado. Luego, Pablo seguía con las mismas en los viajes, ¿no? En los lugares para fortalecer las iglesias que él mismo ha formado, pero lo que hizo Pablo estratégicamente bien es formaba formadores. De sus discípulos, Priscila u otros, han ido hasta Roma y formaban también allí la iglesia cristiana. Escribe una carta a los romanos, que es una de las cartas llenas de contenido teológico muy fuerte. Entonces, la iglesia inicia a cuajarse en el sentido misionero, apostólico, y también en el contenido de estructura como iglesia y del contenido también como teología, ¿no? La enseñanza, lo que el día de hoy lo llamamos el magisterio de la iglesia. Todo inicia desde este gran apóstol Pablo que da un impulso, un impulso fuerte a la iglesia que la lleva hasta que entra Constantino como emperador de Roma, del Imperio Romano, y Constantino, cuya madre sabemos que es Santa Elena, ¿no? Comienza a dar realce a la iglesia, porque la iglesia al principio los donde iban los mismos iban a Roma, pero Roma ¿qué encontraron? encontraron un valetiano, un nerón, encontraron emperadores que destruían la iglesia, llena de mártires, construyeron el poliseo que hasta el día de hoy está ahí vigente para ver los cristianos demolidos en los dientes de los leones y de las fieras. Entonces no era tan fácil la expansión de la iglesia hasta que llega Constantino. Llegando Constantino la cosa fluye hasta el día de hoy como difusión de la iglesia cristiana católica en los diferentes países del mundo. Sin embargo sucedió algo en el quinto sexto siglo que surge en Arabia un hombre que se llama Mahoma, ¿no? Y él comienza a ser fundador fundamental lo que significa una religión que es demasiado fundamentalista y comienza su expansión. La expansión del fundamentalismo islámico comienza a menguar la fuerza misionera de la iglesia. porque ellos comienzan a Arabia comienzan a subir hasta comienzan a atacar Tierra Santa el siglo XIV los lugares de Tierra Santa en posesión de los musulmanes pueden imaginar. En Jerusalén había precisamente la construcción Lasha la mezquita más grande del mundo ahora es la tercera pero pues los musulmanes avanzaban avanzaban en el este avanzaban en el oeste España entraban en España los musulmanes ¿no? y querían entrar vía Malta también para atacar el Vaticano pero Malta resiste y los mandó a todos a su casa gracias a la Virgen María y luego el Papa se organiza con la batalla de Lepanto y frena el avance de los musulmanes en el 1571 con esta famosa batalla de Lepanto y año después él declara también la Virgen de Rosario como fiesta en el calendario litúrgico y desde ahí los musulmanes quedaban más o menos suprimidos porque hasta el día de hoy sabemos que el el avance del Islam sigue sigue el avance del Islam lo que tiene es fundamentalista ¿no? Algo importantísimo que quise en otro en otra otra conversación usted nos podría explicar porque aquí como en Hispanoamérica como que no nos damos por enterados pero una una verdad grande que usted ha dicho padre Víctor en algún momento hace poco usted decía de esta como de este fuego esta alegría de dar de evangelizar en la figura de San Pablo esta narración brevísima que usted este resumen que hacía estos viajes apostólicos y que quizá deberíamos tener cada cada bautizado como usted decía discípulo misionero Pablo VI San Pablo VI me parece que él lo decía o citaba a su vez alguien de que la fe nuestra fe crece en la medida que se da nuestra fe crece en la medida que se da pero la mayoría de nosotros como usted decía al inicio nos quedamos nos quedamos con lo que hemos recibido vamos solamente a recibir la fe es esto cierto porque nos nos demoramos en vibrar padre en vibrar para compartir la fe deberíamos estar pensando qué hacer y en esto como también la pregunta que debemos preparar por allí qué desafíos tiene la iglesia para que digamos en dos mil años bueno y desde la misma fundación de esta de esta toda esta dicasterio digamos toda esta esta articulación qué desafíos tiene la iglesia para que la fe se mantenga se mantenga en pureza respetando también evidentemente las culturas lo bueno que pueda haber en ellas usted mencionó hace poquito Malta pero podríamos hablar de distintas culturas pero qué desafíos hay para la misión para la evangelización para custodiar la pureza pero también en el respeto a las culturas donde llega la evangelización bien en primer lugar la frase la fe se fortalece dándola la encontramos en Redentor Missio del Papa Juan Pablo II entregado a la iglesia el documento un poco antes del Comla 4 que se celebró en Lima Perú el 25 de enero del 1991 y qué alegría saber que el Papa habló allí de la misión agentes creo que es el último Papa que intentó de dar definición lo que significa la misión agentes y desde el juego sabía muy bien y el Papa habló precisamente los desafíos internos y los desafíos externos es decir existen amenazas existen internamente internamente necesitamos en primer lugar no dejarnos caer en un letargo de iglesias cerradas movimiento cerrado y ver la mejor forma como traducir nuestra espiritualidad en entusiasmo para anunciar a Cristo Jesús en el Evangelio y cuán importante es que nuestra vida se abre de verdad a anunciar a Cristo Jesús camino verdad y vida y qué importante es que nuestra vida sea de verdad una vida realmente misionera es un desafío continuado que la iglesia despierta un poco este impulso misionero y no olvidar jamás que la iglesia existe para evangelizar bien internamente también necesitamos ser testigos hay un desafío fuerte la iglesia necesita reflejar no lo que se dice sino lo que es y esto subrayó el Evangelio anunciando del Papa Pablo VI cuando dijo que hoy necesita el mundo menos predicadores y más testigos de la fe si cree a los predicadores es que son testigos internamente existen estos dos factores muy fuertes externamente tenemos el avance que sigue en todo el mundo avance no solamente del Islam sino avance también de iglesias cristianas y avance también de otras dominaciones en el mundo entero y el secularismo padre mientras avanza con ellos el secularismo y el materialismo ateo es decir estas también son dos amenazas fuertes que toca en modo particular lamento decirlo a todos los países del mundo entero hasta por ejemplo países como Israel ¿no? que vivía la gente inmersa en lo que es las tradiciones en lo que es la presencia de Dios en su vida y sin embargo hasta el mismísimo Jerusalén hoy en día se hace sentir un relax un relajamiento lo que significa el compromiso de creer en Dios y manifestar que no tengo vergüenza de creer en Dios los mismos musulmanes también yo encontraba antes musulmanes que llevaban su alfombra chiquita ¿no? y en el aeropuerto esté donde esté arrodillan se arrodillaban miraban hacia Meca y comenzaban a orar y bajar la cabeza y subir bajar la cabeza y subir etcétera hoy en día no encuentro a ningún musulmane que lo hace ¿no? fíjese claro el secularismo es un polvilio en el aire que todo el mundo respira creo claro claro y que puede ser que puede ser también como venenoso ¿no? tendremos que estar atentos a esto padre me toca invitarle a la última pausa del programa pero la imaginación se me abre usted habla de la Meca usted habla de Israel usted habla de ¿no? y uno está pensando en misión y podría uno decirse dos mil veintidós siglo veintiuno están habiendo se habla ya de turismo espacial entre otras cosas podemos decir que en la tierra ya ha llegado el evangelio a todo el mundo ¿qué significaría eso? me ha hecho pensar en alguna en algo paulino también le dejo con esta pregunta padre Víctor y le invito a la última pausa ¿le parece? a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios no se muevan enseguida continuamos con este último bloque sobre este apasionante tema de la misión con el padre Víctor Libori director de las obras misionales pontificias en Perú y miembro de la Sociedad Misionera de San Pablo enseguida continuamos no se muevan amigos de El Encuentro con Dios y de NS en Radio, Televisión y redes sociales seguro que como yo también aprendiendo tanto y conociendo tanto de este tema sobre la misión a propósito del cuarto aniversario centenario de esta creación de esta actividad misionera desde la iglesia padre Víctor Libori que nos acompaña director de las obras misionales pontificias en Perú nos viene comentando todo lo que esto significa y también él es miembro de la Sociedad Misionera de San Pablo maltés de nacimiento pero ya sabemos que de corazón de entrañas de la sangre la respiración peruano y arequipeño también como él nos suele decir padre bienvenido muchísimas gracias y pues ya para culminar este último bloque esta este último comentario pregunta lo que veníamos hablando ¿no? de este de este también como secularismo que se que se presenta a nivel general también y como desafío desafío para la evangelización y para la misión adelante padre Víctor por favor muy bien hoy en día estamos viviendo en un mundo donde las redes sociales los medios de comunicación social han hecho posible que todos los mensajes que quieren llegar a cualquier lugar llegan es decir de una u otra forma podemos decir que quien quiere recibir el evangelio hoy tiene múltiples formas para poder recibirlo a través de las redes sociales más allá de la evangelización personalizada de persona a persona que la iglesia sigue realizando obviamente no entendemos con esto que toda China es cristiana o es católica sin embargo sabemos muy bien que en China existen células cristianas existen espacios donde hay personas que conocen a Cristo y viven a Cristo obviamente Cristo entendió que todos los países deben ser exactamente católicos cristianos pues bien el hecho que está presente ya existe la semilla del verbo como al igual en otros lugares en diferentes espacios en modo particular en América donde hay 43% de los cristianos católicos del mundo entero en África donde sigue con la lucha entre Islam y ideologías nativas es decir religiones nativas y el mismo cristianismo existe aún persecución como hemos visto hace poco no más mataron a una religiosa comboñana y siguen haciendo represión contra los católicos Europa ni hablar la indiferencia que existe ahora que tanto ha contribuido para anunciar el evangelio a diferentes lugares sin embargo hoy en día existen catedrales eclesias bien decoraditas y bien valiosas sin embargo vacías y existe el desafío del de la Oceanía y de Asia Oceanía menos Australia que es el país más grande tenemos los demás islas que son miles de islas que son prácticamente islámicos sin embargo sigue aún como vivencia de comunidades pequeñas ¿no? tenemos Asia donde hay Filipinas que es el país más ferviente lo que es catolicidad ¿no? y los demás países que van también luchando para que el evangelio llegue a todos es decir podemos comentar que de una otra forma el evangelio se hace presente en todos los cinco continentes del mundo antiguo padre me he hecho reflexionar también lo traía desde la pausa anterior ya el entonces joven profesor joven teólogo en una entrevista joseph ratzinger hablaba de una iglesia del futuro y estamos en pleno siglo 21 con lo que usted nos comenta estos desafíos que aún efectivamente por los medios de comunicación es poco probable que alguien no haya escuchado algo de jesús ¿no? esa semilla que usted nos mencionaba sin embargo él comentaba que la iglesia del futuro sería pequeña creativa que incluso tendría que renunciar a varios de sus privilegios que digamos la misma sociedad le ha concedido y sólo se podría participar lo escuchaba hace poco sólo se podría participar quienes auténticamente con convicción deseen asumir todo lo que ello conlleva ¿cómo se consigna esto padre con la misión y esta iglesia esta opinión del entonces joven teólogo luego Papa Emérito ahora Benedicto XVI para lo que la misión supondrá de aquí a lo que nos viene padre bien entiendo perfectamente lo que quería decir el Papa Benedicto Emérito porque en verdad mirando solamente hacia América Latina tenemos ya rasgos de presencia de políticas generalizadas que consideran la fe como opio del pueblo entonces ya tenemos persecuciones en diferentes lugares y esto va en crecida y lamentablemente poco a poco las ideologías quieren imponerse para destruir la tradición de estos países la tradición cristiana y colocar ahí las ideologías marxistas levinistas sin embargo sabemos muy bien que el Papa entendió lo que entendió el mismo Karl Rahner diciendo que la iglesia o sería mística o viene de místicos o no sería nada es decir quien quiere de verdad pertenecer a la iglesia no es cuestión de ay tengo que ir a la misa el domingo voy a la misa mirando reloj aquí no va a terminar que largo es la misa es decir estos tipos de cristianos van a desaparecer o es o no es lo que el Papa entiende precisamente es una iglesia en que quien quiere estar en la iglesia sabe que quiere conectarse con Dios que quiere conectarse con lo trascendente que quiere alimentar su vida anterior y vivir una espiritualidad no es cuestión de una religión de cumplimientos sino una fe que realmente toca la espiritualidad profunda de la persona la inspiración de valores por eso hoy más que nunca necesitamos esta iglesia lo antes posible desde arriba hasta abajo personas que realmente son de una espiritualidad muy profunda que no se afanan al dinero que no se afanan a los títulos que no buscan como dice el Papa trampolín en la iglesia para subir a más poder a más esto o más loco no la iglesia precisamente necesita esta reforma interior para poder ser más creíble para poder ser testigo realmente de lo que anuncian y padre víctor ya los últimos minutitos que nos van a ir quedando para este bloque y eso significaría cierta contradicción con el mandato de misión o sea una iglesia pequeña del futuro demás que deberíamos entonces dejar la misión o como usted también con toda la pastoral los años de sacerdocio el ministerio se imagina entonces la misión para esta época que se nos viene este post cristianismo que también han llamado muchos post verdad de construcción del hombre etcétera el cristianismo tendrá algo que decir aún a ese mundo del futuro que ya estamos viviéndolo el papa mismo lo ha dicho mire estamos vamos a vivir en la iglesia tiene que ir en contracorriente el papa usó esto tenemos que aprender a destruir lo que dijo el papa muchas veces hablando del relativismo ¿no? donde cada quien habla de mi verdad de vivir cosas con las cosas así son las cosas no existe la verdad del objetivo y cuán importante es que nuestra vida sea de verdad una vida que es profundamente conectada con lo que significa la presencia de la divinidad de Dios en nuestros corazones en nuestro ser de que hacer por eso el papa dijo vamos a ir en contracorriente pero dijo claro primero santo después misionero no va a ser misionero sin ser santo porque si hace misión y vamos a propagar nosotros proyectos que puede organizar cualquier ONG o vamos a hablar solamente nosotros acerca como dijo el predicador apostólico ¿no? el cardenal canta la mesa y escandinavio en América Latina los sacerdotes católicos alimentan la gente con sus comedores y los evangélicos alimentan la gente con la palabra de Dios no caigamos sí así es así es no caigamos no caigamos en eso es decir necesitamos concentrarnos nosotros mismos evaluarnos hacia dónde estamos apuntando cuando evangelizamos qué es lo que realmente queremos y cuán importante es que nuestra vida sea concentrada el anuncio del evangelio los apóstoles no dijeron ah ya entonces vamos a dejar preocuparnos 12 horas al día del proyecto tal que voy a construir esto tengo que ver dónde sacar dinero cómo están realizando dice 100% los predicadores tienen que seguir siendo predicadores formadores en la fe existe en diaconía otras personas que pueden hacer otro trabajo que no sea el sacerdote porque muchas veces padre ven pero no hay parrocos en su parroquia si hay pero no tiene tiempo es que no puede es que no quiere es que es decir existe mucha precisamente personas quizás sacerdotes que están haciendo trabajos que puede ser cualquier laico fácilmente y el sacerdote dedica más tiempo a lo que el sacerdote le corresponde hacer el ministerio claro eso me hacía pensar padre ya quizá esta es como la reflexión final esa iglesia del futuro la misma misión me parece que en este mismo comentario lo decía el entonces joven teólogo Ratzinger pero quizá me equivoque pero será la iglesia también pobre porque usted lo ha dicho bien a veces estamos en otras cosas y nos 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 descentramos de lo esencial de lo importante y cuánto ayuda la pobreza desde luego la principal la espiritual pero también la externa para vivir y hacer más creíble también un mensaje evangélico auténtico bien en la iglesia del futuro que ya inicia a vivir ciertas características de esta iglesia transforma la misión adyentes en una misión interyentes no existe una iglesia que está formada y otra que no está formada que necesita la misión adyentes nosotros nos dirigimos y nos va no interyentes implica que desde la iglesia de la India formada aunque sea necesita evangelizadores comparten con misioneros del del Perú por ejemplo aquí conozco muchas personas que vienen de la India que están evangelizando especialmente en Arequipa deben conocer hay muchas personas que trabajan ¿no? que vienen de la India precisamente para anunciar el evangelio hay una comunidad en Ablau mismo ¿no? hay una comunidad también en Pampacolca había en Giraco había sacerdotes religiosas precisamente que vienen a anunciar desde la India es decir característica de esta iglesia en el futuro sería precisamente este intercambio ¿no? eclesial de evangelizadores interesante y luego vuelvo a insistir es una iglesia que tiene que ser profética es decir una iglesia que manda signos concretos signos concretos de profecía es decir no quedarse indiferente ante situaciones de corrupción situaciones que realmente desvían ¿no? el bien común y se desparraba el bien común en bolsillos de algunos y una iglesia que también es necesario que sea misionera pero no en el sentir yo tengo todo tú no tienes nada ¿no? tiene que ser una iglesia que realmente para servir pobre como dice también usted dice el Papa especialmente Francisco insiste en esto ¿no? iglesia pobre para los pobres que realmente la iglesia se hace sentir este acompañamiento de la gente que vive en la periferia como dice el Papa y la gente que necesita el anuncio del Evangelio a Cristo Jesús y más que todo necesitamos una iglesia hoy que será una iglesia que lleva adelante el ministerio de la escucha hay mucho dolor en todas las familias hay mucho dolor basta tocar una herida y al toque sale y hay heridas hay heridas por todo lado y cuán importante es sepamos escuchar y también iluminar el camino con la misma palabra de Dios dirigiéndolo a la Eucaristía que es el proceso de los discípulos de Maús lo que Cristo hizo con los discípulos será esto realmente el camino de evangelización para poder en la Eucaristía recibir el impulso de anunciar a todos lo que hemos visto lo que hemos oído que maravilla que maravilla y que muy buen final padre para aquí la auténtica esperanza la auténtico entusiasmo allí Jesús en la Eucaristía el primer misionero primer misionero padre Víctor Libor hemos llegado al final del espacio le rogamos que nos regale la bendición sacerdotal para despedirnos por favor vamos a pedir la bendición bendicele es desayar anunciar el bien el bien que es Dios bendicele es abrir nuestro corazón para que se deshace todo lo que es negativo en nuestra vida y poder permitir que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros su paz su amor su misericordia sus valores de inteligencia el amor de Dios de sabiduría en fin todo lo que nos santifique que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias y los acompañe siempre amén padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo director actual de las obras misionales pontificias muchas gracias y hasta pronto a los amigos de NS en Radio Televisión Lima Cusco Arequipa gracias por acompañarnos y de Arnautas también quédense con nosotros que tenemos mucho más para ustedes hasta pronto Misionera de San Pablo